¡Bravo! Puedes oír, me la pasan llorando y soñando de ese tiempo tan feliz Cuando éramos niños, un mundo sin fin Antes que las vías de la vida comprobó que hay que subir Hay tanta distancia entre tú y yo Tantas vías por cruzar ¡Otra vez de otro lugar! Sé que no me quieres hablar Solo yo quisiera pedirte perdón por todas las mentes Que te rompí el corazón ¡Otra vez de otro lugar! ¡Otra vez de otro lugar! ¡Otra vez de otro lugar! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Otra vez de otro lugar! 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 Y si lo que me importa, no toa por ¡Díclado, díclado! No naves de otro lugar, sé que no me quieres salvar, pero yo quisiera pedirte perdón por todas las gentes y rompí el corazón. No naves de otro lugar, escúchame antes de volver, pero yo quisiera pedirte perdón y aunque no te importo, no sigo aquí recordando tu amor. Gracias.